Y son las 12 del mediodía y la temperatura en este momento 27 grados. Condiciones de cielo parcialmente soleado, medio nublado van a estar dominando durante esta tarde. 30% es el porcentaje de algún chubasco ocasional muy aislado. La temperatura llega a los 32 y esta noche medio nublado finalizando jornada con 26 grados. Es un apunte del pronóstico, más adelante le tendremos todos los detalles. Las emociones van mejorando, sobre todo, les habíamos estado mencionando, algunos chubascos ocasionales todavía por el día de hoy pueden registrarse, pero es muy aislado. Así es, de forma bastante aislada, vamos a ver todos los detalles. Se mantienen condiciones de nubosidad medio variable a lo largo del norte, algunos puntos de la región noreste, pero sobre todo a lo largo de la Sierra Madre Occidental, sectores del centro y sur del país, además de la actividad que continúa hacia la zona del Pacífico principalmente y esto es favorable para dejar algunas lluvias de manera dispersa. Vamos a ver los detalles de hoy, pero aquí en Monterrey con condiciones de cielo medio nublado. Esperamos la presencia de algún chubasco, pero reitero, ocasional y de hecho el porcentaje es bajo, solo de 30%. Si acaso se reporta algo, sería muy aislado, más que nada hacia zonas elevadas, 32 la máxima y por la noche 26 con condiciones de cielo medio nublado. Y si a ustedes les gustan estas condiciones de cielo soleado, un ambiente caluroso, bochornoso, prácticamente es lo que estaremos experimentando para toda esta semana, 23 con 34 este jueves, cielo soleado, eso también el viernes 24 con 35, los valores que estaremos alcanzando. Y vemos que todo el fin de semana se mantiene así el panorama, haga sus planes con confianza, considere las altas temperaturas, sábado 36, también el domingo, condiciones de abundante sol e incluso la siguiente semana, mínima de 25, máxima de 36, igual cielo totalmente soleado. Por lo pronto es la información heterológica, pero recuerde que aquí en Telediario siempre lo mantenemos bien informado. Que tengan excelente tarde.